Esto de venir a buscar tesoros en el mar es muy divertido. Venga Marshall, enciende el buscador. Parece que ha encontrado algo. Bueno chicos, voy a buscarlo. ¿Estás seguro Zuma? Sí, por supuesto. Soy el cachorro que mejor bucea. ¡Allá voy! ¡Mirad chicos lo que he encontrado! ¡Un cofre! ¡Cogedlo! ¡Ey! No lo habráis todavía. Esperadme que suba. Seguro que hay muchas joyas y monedas. ¡Oh chicos! ¡Mirad esto! ¿Alguien sabe qué es? Parece un Shopkin. ¡Qué chulo! Parece que el buscador ha encontrado algo más. Y ahora suena mucho más fuerte. Debe ser algo muy grande. Voy a buscarlo. ¡Guau! Esto es una pasada. Menudo huevo gigante. Tengo que avisar a la patrulla. ¡No os lo vais a creer! ¡Hay un huevo gigante en el fondo del mar! ¡Tenéis que ayudarme a subirlo! ¡Vamos! ¡Masha! ¡Vamos! ¡Ahora yo! ¡Ánimo Rocky! ¡Qué bestia este Rocky! ¡Ahora me toca a mí! ¡Chey! ¡Siempre alerta! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Este huevo es enorme! ¿Y este huevo de qué debe ser? ¿De ballena? ¿De cachalote? ¡Hala Marshall! ¡Las ballenas no ponen huevos! Pero entonces, ¿quién pone un huevo tan grande? ¡Zuma! ¿Podría ser de tiburón? Bueno, hay tiburones que sí que ponen huevos. Ya no lo sé. Me hacéis dudar. ¡Uy, uy, uy! ¿Habéis notado eso? ¡Patrulla! ¡Se ha movido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Menos mal! Aquí ya estamos a salvo. ¡Pues va a ser que no! ¡Corre! ¡Uf! ¡Patrulla! Ya veis que el mar es muy peligroso. ¡Hay que ir con mil ojos! ¡Au! ¿Qué te pasa, Marshall? ¡Algo me ha picado el culete! ¡Y a mí también! ¡Rápido! ¡Apartaos de ahí! ¿Qué es eso? ¡No os acerquéis, chicos! ¡Creo que es una anémona! ¿Y es peligrosa? ¡Sí, Ravel! ¡Puede comer presas mucho más grandes que ella! ¡Sobre todo peces y otras criaturas que se acercan y no saben que están en peligro! ¡Ya que te inyecta veneno para inmovilizarte! ¡Oh, mirad! ¡Creo que ha cogido ese pececito! ¡Hay que ayudarle, Chase! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Creo que con esto servirá. ¿Pero qué vas a hacer, Chase? ¡Le voy a hacer cosquillas para que le suelte! ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡Ya casi está! ¡Bien! ¡Lo ha soltado! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guay! ¡Hola, patrulla! ¡Guau! ¡Es una sirena! ¡Nunca había visto una! ¡Patrulla! ¡Vengo a alertaros! Con todo este movimiento que estáis organizando aquí en el fondo del mar, los tiburones se han dado cuenta y vienen hacia aquí a por vosotros. ¿Y qué podemos hacer? ¡Pues tenéis que esconderos! ¡No podemos luchar contra los tiburones! ¡Son muy fuertes! ¿Y dónde nos podemos esconder? Podemos volver donde estaba el huevo, que allá había un coral muy grande y seguro que cabemos todos. ¡Buena idea, Skye! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Qué raro! ¡Ya no está el huevo! ¡Eso ahora da igual! ¡Escondámonos que viene el tiburón! ¡Vamos, al coral! ¡Se han ido todos los peces! ¡Eso es que ya está cerca el tiburón! ¡No hagáis ruido! ¡Qué bien! ¡Parece que lo hemos despistado! ¡Callaos, que vuelve! ¡Vuelve! ¡Patrulla, nos he encontrado! ¡Hoy seremos el desayuno del tiburón! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Vaya! ¡Pero si es un pez payaso gigante! ¡Yera! ¡Fijaos! ¡Es enorme! ¡Era el huevo! ¡Muchas gracias, pececito, por salvarnos la vida! Bueno, eso de pececito es un decir, claro Hoy las aventuras de Chía La patrulla se pierde a la feria Bueno, y si nos dejas tu nombre y país en los comentarios Te saludaremos en los próximos vídeos ¡Qué guay! ¡Ya estamos en la feria! Papi, ¿podemos subirnos en las atracciones? Claro que sí, hijo Pero ir con mucho cuidado ¡Bien! ¡Vamos, patrulla! ¡Qué guay! ¡Nos lo vamos a pasar! ¡Yo ya sé dónde voy a subir! ¡Al tío vivo! ¡Yo también! ¡Ajá! Así que la patrulla ha dejado solos a sus peques, ¿eh? ¡Hala! ¡Fijaos cuántas atracciones! ¡Hala! ¡Fijaos en esos hinchables de Mario Bros! ¡Son una pasada! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mirad que no hay más chula! Yo me quiero subir en ese trencito ¡Mirad! ¡Y ahí está el pulpo! ¡Ostá! ¡Mirad! 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 ¡Y ahí está el pulpo! ¡Esta feria es una pasada! ¡Vamooos! ¡Ahora vais a ver lo que es bueno! ¡Venga, deprisa, que ya empieza! ¡El primero en su vida ha sido Chase! ¡El segundo Zuma! ¡La tercera, Skye! ¡Cuarto, Marshall! ¡El quinto soy yo, Ravel! ¡Y el sexto y último, Rocky! ¡Preparaos, patrulla! ¡Esto ya empieza! ¡Uuuh! ¡Qué divertido, chicos! ¡Vaya, vaya! ¿Así que estáis aquí? ¡Claro! ¡Y os lo estáis pasando pipa, ¿verdad? ¡Pues ahora veréis! ¡La patrulla vueltas y vueltas dará! ¡Y el cachorro más miedoso desaparecerá! ¡Chicos! ¡No notáis que esto cada vez va más deprisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! 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 ¡Esto no para! ¡Socorro! ¡Sí, sí, sí! ¡Va frenando! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Qué mareo llevo! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira cómo para! ¡Madre mía! ¿Se habrá estorpeado la atracción? ¡Chicos! ¡Y Rocky! ¿Dónde está? ¡Socorro! ¿Vosotros sabéis algo? ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¡Es la bruja! ¿Cómo? ¿La bruja? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Estamos en un código rojo! ¡Ha desaparecido Rocky! ¡Y un pajarito me ha dicho que ha sido la bruja! ¡Pues tenemos que buscarlo por todo el parque de atracciones! ¡Vamos! ¡No hay ni un minuto que perder! ¡En los coches de choque no está! ¡El pulpo es muy divertido! ¡Pero tampoco veo a Rocky por ningún sitio! Con lo divertido que es el tranecito, al final no me he podido subir, pero es que aquí tampoco está Rocky. Mira que bien se lo están pasando los niños, como saltan y saltan y saltan y yo aquí no puedo saltar, bueno, pero aquí tampoco veo a Rocky y vosotros. Ahora que recuerdo, Rocky quería ir a la Noria, socorro Chase, bájame de aquí, se ha parado la Noria, socorro, menos mal que os he encontrado, necesito vuestra ayuda, que pasa, Rocky ha quedado atrapado arriba de todo de la Noria y va a caerse. No te preocupes, iremos al rescate, ¿crees que podrás hacerlo con el helicóptero? Por supuesto Chase, ay, 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 que me caigo, socorro. Ya veo a Rocky, es la mamá de Skye, te tiro el gancho, vamos Rocky, no te preocupes Rocky, arriba. Muchas gracias chicos, me habéis salvado. Si te ha gustado el vídeo, tienes que darle un like muy grande, compartir con tus amigos y sobre todo, suscribirte al canal, que es gratis. Aventurero, aquí va la pregunta, ¿qué atracción de feria es la que más te gusta? ¿Puedes dejar la respuesta en los comentarios? Las aventuras de Chía y el pollo loco. Hoy en las aventuras de Chía, un montón de saluditos. Y empezamos por Nicolás de México, que se pone feliz con nuestros vídeos. Muchas gracias, un besazo muy grande. A Luis de España, Jefferson, que le encantan también nuestros vídeos. Itzae, Jonathan Cancino de Nebraska, Marifer, Tomás de Chile, Steven de Honduras, Julen y Aitor de Mangeo en Barcelona, Naomi Chávez de Costa Rica, Bayron y Diego, Marileni Aguas Vivas, Gerardo, Jaciel Verduzco de México, Irene de España, Alice, que le gustan también mucho nuestros vídeos. Muchas gracias, Alice. Ángel, Jason Isaac Mendoza Ferrey, Smith, Damaris de Perú, Josef Adrián Zuluaga de Cali, Colombia, Samuel Reyes, Naomi, Vicente de Chile, Emmanuel Monzón, Fran de Argentina, Jazmín de Guatemala, Ignacio, Sara, Víctor de Colombia, Leonardo de México y Ángelo de Perú. Y a los demás, no os preocupéis, os iremos saludando en los siguientes vídeos. Sois muchos los que queréis que os dejemos el saludito. Y sobre todo recordad, tenéis que darle al like, compartir con vuestros amigos y sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que es gratis. Así podréis ver todos nuestros vídeos y no os perderéis ninguno. Un besazo muy grande y os esperamos en el siguiente vídeo.